El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de gira por el estado de Oaxaca, tuvo la oportunidad de ser invitado por un grupo de niños de una de las muchas escuelas rurales en la Mixteca, a corroborar que uno de los programas de su gobierno, La escuela es nuestra, ya se estaba implementando la ayuda directa, la cual tiene como objetivo la mejora de la infraestructura de la escuela, ese apoyo se recibe de manera anual a cada escuela, el presidente pudo ver de primera mano que el programa está dando ya resultados, veamos el video. Vamos a la inauguración de un camino de concreto a un municipio de Oaxaca, pero estamos en Tlaxiaco, esta comunidad que pertenece al municipio de Tlaxiaco, aquí en la Mixteca, se llama Palo de Letra, y aquí nos pararon, me acompaña el ingeniero Jiménez Espriudo y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y me pararon, me dio mucho gusto, estas niñas, estos niños, esta maestra, ven, ya es la señora, que es la presidenta del Comité de Padres de Familia, y me dio mucho gusto porque ya aquí llegó el programa La Escuela es Nuestra, este programa consiste en que se entrega de manera directa a cada escuela el presupuesto de mantenimiento, de acuerdo al número de alumnos que se tienen, si son de 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos por ciclo escolar, si son de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos, si es de 150 alumnos hacia adelante, 500 mil pesos, de manera directa, ya sin intermediarios, ni pasando el dinero por las dependencias federales, estatales, sino se envía a la Sociedad de Padres de Familia, y aquí ya recibieron sus 150 mil pesos, porque tienen, ¿cuántos alumnos son de la escuelita? 15, 15, 15, y ella es la maestra, es una escuela multigrado, pero a ver maestra, ya explique qué han hecho con lo que recibieron. Bueno, le agradezco mucho al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al Gobernador del Estado, de hacernos el honor de haber hecho parada aquí en nuestra escuelita, nuestra escuelita, si ustedes ven a lo que es la orilla, así estaba, nos falta todavía lo que es la pintura de la marquesina, pero las paredes estaban muy feas, le faltaba rezanar, se rezanó, se pusieron protecciones, se compraron cortinas, se pintó por dentro a través de teque con los padres de familia. Adentro ya se puso una alarma, porque también queremos cuidar lo que ustedes nos están dando, porque si nosotros no lo cuidamos como padres de familia, como alumnos y nosotros como maestros, pues es lógico que ya no nos van a volver a apoyar, porque van a decir, bueno, entonces aquí no cuidan lo que uno les da, y nosotros somos muy agradecidos con ustedes por ese apoyo. A ver, ¿tú qué puedes decir? Que muchas gracias, Presidente, muchísimas gracias. Le digo lo que se está haciendo con el apoyo que nos ha dado, son lo que acaba de decir la maestra, se va a hacer la reparación de la red hidráulica, eléctrica, se va a arreglar nuestra cocina, donde hacemos tortillas porque les damos de almorzar a los niños, también se va a arreglar lo de la cosa séptica, que nuestros baños también estaban en mal estado, y todo eso se está realizando con el apoyo de usted. ¿Y cómo cuánto llevan ya gastado de los 150 mil? ¿Calculan? Unos 120, más o menos. 120, ¿qué les queda? Todavía nos queda para terminar bien el trabajo que se va a hacer, vamos a habilitar este espacio para una ludoteca, para que los niños trabajen de manera lúdica, porque así se pretende en el plan y programa los días. ¿Y ustedes qué pueden decir? ¿A ver quién quiere hablar? ¿Qué les parece este programa? Que muchas gracias, porque por usted tenemos los baños, todo está pintado y está muy bonito. Bueno, yo nada más les quiero decir que no es por mí, es por el mismo pueblo, todos somos pueblo, todos. Y a mí nada más me toca, como al gobernador de Oaxaca, como al secretario de Comunicaciones y Transporte del gobierno federal, nos toca ser servidores públicos, como la maestra, que también es servidora pública. ¡Ay, muchas gracias! Pero el que da todo, el que manda, es el pueblo. Eh, decía Juárez, ¿qué decía Juárez? Con el pueblo, todo. ¿Sin el pueblo? Nada. Eso es. Y me canso, ganso. Bueno, me gustaría que pasara usted. Vamos, vamos, vamos. A ver. Aquí están unas computadoras que apenas nos hicieron entrega. Unas computadoras que nos hicieron entrega. ¡Wow! Y los niños, más grandecitos, utilizan las labs. El ingeniero hoy vino, precisamente el ingeniero, para que, estos también ya los programó para que los niños lo puedan utilizar. Era un lugar donde casi no había, este, tenemos internet ya. Entonces, los niños pueden navegar, pueden, este, trabajar. Yo quiero que ellos también, este, aprendan cosas nuevas. Todo el pueblo de México, hay 170 mil escuelas, preescolar, primaria y secundaria. 170 mil, la mitad son multigrado, porque hay 220 mil comunidades en México con menos de 2.500 habitantes. Es decir, hay muchas pequeñas comunidades por todo el territorio nacional. Y, por eso, las escuelas multigrado. La otra mitad son de organización completa. Es decir, hay un maestro para primero y para segundo, para tercero, otro maestro y así. Cada grado tiene su maestro, su maestro, su maestro, su maestro, su maestro. Es decir, es un multigrado. Empezamos el plan de entregar el presupuesto a cada una de las 170 mil escuelas, porque hacia allá vamos. Empezamos en una primera etapa con 26 mil escuelas, que son las que están recibiendo ya, como es este caso, el apoyo. Luego nos vamos, este año, a 103 mil. Y al año próximo incorporamos las 70 mil restantes y van a ser todas. Ya no va a bajar el presupuesto por las dependencias, porque no llega. O no llega el completo. Llega con moche, con piquete de ojo. Y aquí es un mecanismo distinto. Se hace la asamblea de padres de familia, eligen un comité y se les hace llegar una orden de pago. Aquí ustedes están cobrando en Tlaxiaco. En Tlaxiaco. Se les entrega su dinero. Y no por partes. No. Todo junto. Todo junto fue. Y ya es el presupuesto para todo el ciclo escolar. El año próximo, el nuevo ciclo escolar, son otros 150 mil pesos. Así, estamos atendiendo el problema del abandono de las escuelas. Muchas estaban sin mobiliario, muy malos techos. Estaba muy feo la pintura. Sin pintura, sin los baños, muy mal, sin lenaje, mal estado, malas condiciones. Entonces nos da mucho gusto estar aquí. Nos llevamos tiempo, pero era explicar cómo es este programa, porque se está aplicando a nivel nacional. Más tarde, el presidente se encontró con otro grupo de personas, donde también había niños, que le pidieron apoyo para equipo musical, a lo cual el presidente, sin dudarlo, prometió ayuda económica para los jóvenes músicos. Cerró dicho diálogo con una frase con mucho contenido. Más vale una flauta en manos que un arma. Veamos el video. Estoy con ustedes, de visita, aquí en la Mixteca, porque venimos a inaugurar este camino. Me da mucho gusto, porque está bien hecho. No es una capita de asfalto. Es concreto y va a durar. Y lo está haciendo la gente y nosotros estamos apoyando. Pero es mano de obra de la comunidad y se quedan aquí los beneficios. Pero ustedes me están pidiendo que ayudemos a los músicos para que tengan sus instrumentos. Así es, ¿verdad? Bueno, quiero informarles que se logró un presupuesto para comprar instrumentos. Porque es mejor un tambor, una flauta que un arma. Así es, ¡bravo! Y ya se tienen esos fondos, los tiene la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Y le voy a pedir a Alejandra Fraustro, que es la secretaria, que venga acá. Y que se dé cuenta por qué se necesitan los instrumentos musicales. Y que no se vaya a burocratizar el programa. Que se haga una compra general de instrumentos. Y se entreguen de manera directa a las escuelas y a las bandas que hay en los pueblos de Oaxaca. Esa es mi instrucción. De modo que ya van a llegar sus instrumentos. Ese es mi compromiso. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Tengo que seguir adelante, porque si no, no llego. Muchas gracias. Ahora lo importante. Dime qué piensas tú de que el presidente en cada gira que hace, se toma el tiempo para ver de primera mano si los programas sociales están llegando y si se están implementando de manera correcta. Además de darse tiempo de escuchar peticiones. Te leo en los comentarios. Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!